Estuvo mi querido y adorado Géminis, mi gemelito del alma. Mira, hoy vamos a hacer una lectura, digamos, más directa para el pasado, para el pasado y para el futuro, o sea, para aquellas personas que quieren saber cómo va ese pasado, si ese pasado vendrá o no vendrá, y una lecturita aparte para aquellas personas que quieren ver si viene un futuro para ellos y si no viene como que por qué, ¿ok? Porque siempre salen esas situaciones y para el pasado, si viene o no viene, ¿por qué? Entonces, en resumidas cuentas, viene ese pasado, si no, ¿por qué? Viene un futuro para mí, si no, ¿por qué? ¿Ok? Vamos a hacerlo así y vamos entonces a sacar, estoy en toda la capacidad de poderlo leer. Bueno, vamos entonces, voy a sacar 12 cartas, 12, y vamos a ir viendo aquí qué hay. Las voy mostrando y ya estoy viendo, ay, 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 estoy viendo aquí muchísimas cositas por aquí. Esta persona del pasado está lo que se llama malita, tiene un duelo, está en duelo total, pero hay alguien que puede estar atravesándose en el camino de repente para mi querido y adorado Géminis y esta persona no lo va a querer aceptar. 3, 3, 6, 9 y 12. Ok, mira el corte de cartas, nada más para irte lo diciendo, para responderte a la pregunta que me puedas estar haciendo. Es que esta persona del pasado va a volver, mira esto. Esa persona está con el corazón, digamos, súper partido, pero algo así como cierto remordimiento. Sabe que te abandonó, sabe que hizo lo que hizo, en verdad no se atreve a una vuelta, no sabe cómo empezar con ese haz de bastos nuevamente para contigo, pero también estoy viendo a alguien nuevo aquí que se pueda estar presentando. No sé, yo no sé, honestamente, si puede ser realmente una persona nueva o quizás ese mismo pasado, digamos, un poco más transformado. Lo cierto es que para un comienzo, un principio o un futuro a corto plazo, esto se está dando, esto se está viendo. Estamos viendo a alguien que aparece en el horizonte. No es como muy claro, por eso digo que a lo mejor puede ser el mismo pasado que pueda estar regresando, no lo sé, como también puede ser alguien nuevo, pero lo estoy viendo muy cerca de este presente. Veo aquí la torre que ya, como ya derrumbada, como diciendo ya sabemos exactamente cómo es todo, qué fue lo que pasó. Pero esta persona necesita, esta persona del pasado, te lo digo con toda la sinceridad del mundo y con estas cartas y viendo yo este resultado al final. Esta persona quiere de verdad, como está analizando la posibilidad otra vez de una vuelta. Yo no sé qué fue lo que hizo esta persona. No vamos a entrar en ese detalle. No me lo estás preguntando, no me estás diciendo, eso lo sabes tú. Lo que quiero es que estoy leyendo del presente para acá para decirte exactamente qué es lo que está sucediendo con esta persona. Una persona que está analizando y poniéndose en tu lugar también. Lo que pasa que es un poco medio, medio, como yo te digo, una persona como un poco medio que no quiere aceptar los errores o una persona un poco, digamos que no colabora o que es muy cómoda o que quiere que seas tú realmente quien tome la decisión o la iniciativa. No lo sé. Pero lo cierto es que, muy a pesar de todo, esta persona quiere arriesgarse nuevamente a la relación. Te saco estas dos cartas para que las veas. Una persona que, en verdad, estos son dos arcanos mayores y están juntos. Entonces, ya da como un mayor peso a este futuro a largo plazo. Esta persona definitivamente quisiera venir nuevamente a entablar contigo una comunicación, una relación, a tomar decisiones, a hablar contigo. Lo que pasa es que le cuesta. Le cuesta porque es orgullosa la persona. Vamos a estar claros en eso. Yo no sé, vuelvo y digo, yo lo voy a dejar ahí entre paréntesis. Ahí como decir, tú sabrás. Porque acuérdate que yo le leo a mucha gente, muchos que me ven. Esa persona que está apareciendo puede ser una persona nueva, ¿sabes? Pero también puede ser ese emperador que ya se preparó y ya cambió y dijo, voy a la reconquista. Porque veo aquí ese caballero de espadas que sacó su espada para venir a luchar por la relación y a querer otra vez entrar. Y lo viene pensando. En la medida que va cabalgando, va pensando, yo quiero volver otra vez con Géminis, ¿de acuerdo? Recuerda que estos son lecturas a nivel energéticas. Y por más de que no se vea realmente la persona entrar, es mucho lo que dicen las energías, ¿de acuerdo? Así que ahí estoy viendo que muy probablemente esto es lo que quiere esta persona. Esta lectura se le hizo fue a ese ex. Y estamos aquí como quien dice chismeando de ese ex. Ahí te lo estoy dejando entonces, mi querido y adorado Géminis. Ahora, yo quiero ver cómo están entonces las energías para esas personitas que están esperando una nueva relación. Vamos a ver qué nos dicen. Es que, de verdad, este solterito o esta solterita de Géminis quiere que venga alguien. ¿Vendrá alguien a su vida? Y si no viene, ¿por qué será? Vamos a ver, ¿ok? Porque puede ser que tengas una traba por ahí. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz. Todo el mundo tiene derecho a tener su alma gemela o por lo menos su amor del alma. Aunque mucha gente sola es más feliz. Así que te lo digo, ¿no? Vamos a ver, pues. Voy a cortar en tres y voy a tomar este puño. Y voy a sacar las doce cartas. Y vamos a ver si sí o si no. Si viene alguien o no viene. Y si no, ¿por qué? Vamos. Es lento, sí. Es muy lento. Alguien puede estar... Ajá. Ah, ya, ya. Mira, mi querido. ¿Qué tan soltero eres o qué tan soltera eres? Mira aquí lo que sale. El corte de carta al final es que te está diciendo el tarot. Tú necesitas subir tus valores. No te puedes menospreciar ni puedes decir yo no merezco o yo no tengo o nunca viene o siempre más de lo mismo. Estás decretando justamente lo que no quisieras. Ojo con eso, te lo están diciendo. Veo aquí que tú tomaste una decisión quizás en un pasado. Oye, oye, te lo digo así. Ahorita todo es lento. No ves a nadie. Todo está el ermitaño allí. Relentiza muchísimas cosas. Tomaste quizás alguna decisión apresurada en un momento determinado y esto no dio resultado. Ahora estoy viendo que hay como decisiones que se pueden estar dando. Decisiones, pero son decisiones que a la larga te están haciendo, no te están haciendo muy feliz que digamos. Pero viene y definitivamente entra alguien a tu vida y ese alguien a tu vida como que quisiera engancharse. Pero también te voy a decir algo. Me va a doler y te va a doler lo que te voy a decir. Esta persona que puede estar viniendo a un futuro a mediano plazo, cuidado, porque quizás no es completamente libre. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Veo que en verdad has tenido como decir más de lo mismo, pero ¿hasta cuándo? A mí sí que me pasan cosas, pero es que yo no sé, no soy feliz. Siempre me pasa lo mismo, siempre el mismo estilo de personas. ¿Hasta cuándo? Porque tú decretas eso. Al tú decir, ¿hasta cuándo? Siempre me pasa lo mismo. Ese siempre me pasa lo mismo. Estás descretándole al universo, a tu ser cuántico, a tu ser guía, a tu ser superior, a tu yo superior. Que eso es lo que tú necesitas. Y de eso te van a mandar. Lo mejorcito de eso malo te van a mandar. Así es y así funciona. Así es y así funciona. Yo voy a hacer, como dije ya anteriormente, ya lo he propagandeado ya. Mañana vamos a hacer un en vivo y vamos a hablar de eso, de cómo pedir. Porque veo y siento y presiento que estás hablando quizás de la escasez. Del yo no me merezco, del siempre lo mismo. Y eso es lo que viene entonces para ti. Tú puedes cambiar esto. Por cierto, tú puedes cambiar esto. Te están como advirtiendo. Tú puedes cambiar esto. La persona que va a venir a tu vida es una persona joven, relativamente joven, pero tiene a alguien. Pero esa persona se va a enganchar. Le vas a gustar mucho y tú le vas a gustar bastante. Entonces, cuidadito con eso, porque tienes que averiguar bien cómo va la cosa. Porque a la larga veo que el final, el próximo episodio es que te vuelvo a ver, como decir, entrando en la roya. Esa rueda de la fortuna que no está funcionando. Y otra vez, esa vamos a decir así, no hay nidos de amor. ¿Por qué? Porque tú necesitas primero superar, quererte, saber cómo tú pides las cosas también, ¿sabes? Así que ahí lo estoy dejando, mi querido Géminis. Quiero ser bien honesta y bien clara contigo. Así son las cosas. Fíjate bien primero qué tipo de persona es una persona joven. Fíjate primero bien qué tipo de persona. Averigua antes que nada si realmente tiene a alguien o no. Ahí te dejo yo esa lectura. Bueno, entonces vamos a ver aquí nada más para ti, para ti, mi querido, para los nuevos, los que quieren algo nuevo. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Vamos a ver qué te dicen los ángeles aquí y vamos a sacar también para los del pasado. ¿Ok? Vamos a ver. Acuérdate en el pasado que estamos en eso, que puedes ser una persona nueva como puede ser la persona del pasado. Que te comuniques claramente. Mira, importante, mi querido Géminis, el de los nuevos. Muy importante que comuniques claramente. No dejes nada entredicho. Vino, llegó, te gustó. Un momentico. Vamos a ver. Credenciales. Pase por la aduana. Credenciales. Credenciales. Vamos a ver. Antes de que te caigas. Porque es una persona que muy fácilmente de enamorarse de esa persona. ¡Cuidado! Y vamos a ver aquí para esas personitas de que están esperando el pasado, que nos quieren decir. Vamos a ver qué nos dicen estas energías de estos ángeles. Vamos a ver. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la carta? Perdón. Hay que perdonar y ser perdonado. Tienes que pedirle perdón a esa persona, quizás, o perdonar a esa persona. Una vez que tú lo hagas de corazón, las cosas van a empezar a fluir. Sí que te lo digo. Ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado Géminis, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, a Facebook. Por favor, una manito arriba y compartir. Y también para YouTube, por favor, suscribirse. Además de... Nos estamos viendo, pues. Un besito. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.